Y fíjense que yo le dije a él, a la presidenta le dije al doctor Cesero que es el presidente de la ANDA y también le dije a mis amigos del sindicato de músicos, a mi amigo que está allá que... Osvaldo de Tele, acompáñanos Osvaldo de Tele, estamos a tener aquí músicos, compositores y artistas unidos Que ya me ofreció que es de registrarme mis temas Yo tengo más de 200 temas de ese vuelo Pero vuelo es que yo me he dormido Pero él me dijo que me los van a registrar todos Tengo muchos de los registrados de estos que ya cansella Pero les dije que iba a salir algo bonito, ¿se acuerdan? Sino que la cultura es lo que hace que todos los ciudadanos en vez de estar pensando cosas malas Piensen cosas buenas Como usted lo dijo, fíjense, te voy a decir algo En Oaxaca me he fijado que allá la gente del Quinto Les dan los clubes de música Y la música es la cosa más hermosa que todo Entonces, allá hay unos musicazos Es que yo sí los conozco, porque he viajado Y ojalá pudiéramos aquí en el municipio y en Canelitado de Ruedo Pues que haya ese apoyo Porque es como evitarnos la delincuencia, evitarnos los malos hábitos Porque es que cuando tocan un instrumento los jóvenes Es un vicio Yo mire, yo estoy viejito ya y sigo con la música Un vicio hermoso Entonces, yo quiero pedirles a todos Un fuerte aplauso para mi presidenta ¡Cuál es el aplauso! ¡Aplausos! Tengo la gran persona que yo Yo estoy enamorado de su proyecto Estoy enamorado de todos los funcionarios que usted tiene Porque todos se pusieron la camiseta Poniendo el extra a pesar de las cosas que hay Las oportunas que hemos utilizado todos pero abelina le de la la apreciamos ellos y cuando se le yo le de la no vinieron pero me hubiera gustado compartir gracias y también para todos ustedes que nos acompañó esta bonita verdad esperamos contarnos su asistencia la próxima que yo espero que sea pronto estamos unidos los creadores de la cultura la mayoría de ellos autores y compositores, por el licenciado Waldo Bertelli, músicos por el licenciado Natalio Carlos Charlie, mejor conocido Natal, su fuerte, también a él, que suena y su señor Salvador Celestero, que nos va a tratar de pasar en Guerrero agradecemos a nuestra como su disponibilidad y como siempre saben, fuente con los artistas de Guerrero para sus proyectos de video muchas gracias a todos y cada uno de ustedes esperamos que hayan pasado un momento alegre, agradable y sobre todo disfrutado de estos grandes artistas que hicieron posible esta velada el día de hoy, notario todo en otra por favor, el notario del pueblo fuerte, un aplauso, gracias